Ni lo tuyo, ni lo mío, nada se ha cumplido por tu culpa Ni lo tuyo, ni lo mío, nada se ha cumplido por tu culpa Esa es tu boquita mentirosa, esa es tu boquita engañado Así no se juega con mi vida, así no se juega, ten cuidado ¿Quién mal anda, mal acaba? Así te acabarás algún día ¿Quién mal anda, mal acaba? Así te acabarás algún día Yo que te hice tanto por vida, yo que te quiero aún te aconsejo Cambia tu destino por tu vida, cambia tu destino, te lo ruego ¿Para qué acabar mi vida de pena? ¿Para qué acabar mi vida pensando? Mañana viene la muerte y me hierva, mejor será que me encuentre gozando ¿Para qué acabar mi vida de pena? ¿Para qué acabar mi vida pensando? Mañana viene la muerte y me hierva, mejor será que me encuentre gozando ¿Para qué acabar mi vida de pena? ¿Para qué acabar mi vida de pena? y y y y y y y